Si estás viniendo a visitar la ciudad de Timisoara y quieres saber qué otras cosas puedes hacer que no sea solamente lo típico de visitar el centro pues quédate en este vídeo porque te voy a compartir a Net Resort, todo lo que necesites saber de este lugar que está muy cerca del centro de la ciudad pero suficientemente lejos como para tener un City Break. Mi intención con este vídeo es que te animes a visitar otros lugares en este país maravilloso que es Rumanía. Mi amiga y yo tuvimos la posibilidad de visitar este resort un día de la semana lo que nos permitió tener la piscina para nosotras solas. El plan que teníamos era ir al restaurante del resort para comer algo y luego irnos a la piscina. Cuando íbamos llegando hacia allá, que aparte las zonas espectaculares, demasiado verde, nos dimos cuenta que también tenían un Ballroom que es un lugar para hacer eventos, tienen el hotel, o sea que te puedes quedar a dormir allá, el restaurante, el Spam Wellness que es la zona de la piscina donde vamos a ir ahorita, o sea de verdad que es un resort muy completo. El menú era suficientemente variado, no extremadamente grande pero tenía lo suficiente, los precios me parecieron súper asequibles también. Yo me comencé pidiendo una limonada, mi amiga una botella de agua y para comer yo me pedí este menú que es de niños, aunque no parezca y mi amiga se pidió un plato de alitas de pollos que se veían pequeñitas pero estaban deliciosas. En total pagamos entre las dos unos 70 lei con todo esto incluido que les acabo de mostrar y ahora sí ya nos vamos a ir hacia la zona de la piscina. Para tener acceso a la piscina necesitas pasar por esta cabañita que es la recepción y pagar tu entrada. Durante la semana te cuesta 25 lei por persona y puedes estar todo el día y durante el fin de semana son unos 45 lei por persona. En esa misma recepción puedes rentar ya sea las sillas o las camas. La cama es para dos personas y cuesta 50 lei durante la semana, lo mismo que la silla es para una persona 50 lei y durante el fin de semana cuesta 100 lei, ya sea una silla o una cama para dos personas. Allí es depende de lo que tú quieras escoger. Al rato mi amiga y yo decidimos ir por un helado y ella se tomó una cerveza y nos costó 20 lei ambas cosas. O sea, 10 lei la cerveza y 10 lei el helado. La verdad nos pareció un poquito costoso, pero ya que no hay otras opciones típico que los restaurantes o los bares se aprovechan en ese momento para cobrar un poco más, pero al final no los disfrutamos igualmente. Algo que nos pareció súper interesante es que no es solamente la típica piscina donde lleva sol y ya. No, ellos también tienen una zona verde con un parque que puedes ir en familia o simplemente así con tus amigos y pasar un rato diferente. La verdad es que a nosotras nos encantó, disfrutamos un montón, tuvimos tiempo de calidad, nos tomamos fotos, hicimos videos, aprovechamos de leer, de relajarnos un poco. La verdad es que sientes que entras en la naturaleza en comparación a otras zonas de la ciudad. Aquí estás como sumergida. Si te gustó este lugar tanto como a mí, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría saber de dónde nos van a visitar. Recuerda que dándole like a este video y compartiéndolo con tus amigos nos ayudas muchísimo a crecer de manera orgánica. Eso de verdad lo apreciamos un montón y bueno, espero verte en el próximo video. Te quiero mucho, muchísimas gracias por ver mi video hasta el final. Un besito, chau.